El ejército congoleño retoma el control de la mayoría de las plazas fuertes rebeldes en el este del país. Ayudadas por los cascos azules de la ONU, las tropas regulares han empujado a los insurgentes hasta su base de la retaguardia en Bunagana, en la frontera con Uganda. El jefe de la misión de la ONU habla del fin militar de los rebeldes del movimiento del 23 de marzo. Estos, sin embargo, aseguran haber abandonado voluntariamente algunas posiciones. Acusan al ejército y a las tropas de la ONU de armar a civiles y de intentar hacerles caer en la trampa de disparar contra ellos y después ser acusados de masacrar a civiles. Los combates se reanudaron el viernes tras casi dos meses de tregua y cuatro días después de fracasar las negociaciones de paz, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares.